El volcán, ahora estamos arriba del volcán, vamos a tirarnos, pero no a una escalera y más. Guardemos la energía para la final, esto es lo que dijo su compañero. ...y llenas de grandes expectativas, después de haber sido privados del fútbol durante la temporada baja. Y eso lo sintieron como una eternidad. Esperanzas renovadas, caras nuevas, el mismo viejo juego, pero la sensación de que el fútbol está de regreso no tiene precio. Esto será una fiesta, la fiesta del fútbol. Yo la verdad que no puedo, no sé con qué pagar, de verdad. La pasión que tiene por el fútbol y la pasión que, gracias a Dios, tiene por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Yo traté de ser feliz contra el fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba. Porque esto es demasiado, demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Le agradezco con mi corazón. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tiene. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso lo dejé para lo menor duda a nadie. Porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué, es para él. Pero la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gol! ¡Gol hermano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Liebejo! Hola, hola, ¿cómo están? Les doy una bienvenida a esta su nueva temporada del Robotas de Mar ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo está el corazoncito? Les doy la bienvenida a esta nueva temática que vamos a incorporar acá en los Twitches Esto viene del YouTube, ¿eh? Vamos a empezar con una nueva temporada de la Master League Vamos a estar jugando dificultad estrella Va a estar difícil, va a estar difícil, viejo En la temporada pasada logramos ganar, sí, ¿eh? Sacamos un número azul en la temporada pasada Y ahora vamos a intentar hacer lo mismo en esta nueva temporada Les doy una bienvenida, viejo A la Master League del Robotas de Amor Robotas de Amor, Robotas de Amor ¿Ese era hacer un pez? Esa es Burbujas de Amor, no Robotas de Amor Robotas de Mar, pues ahí están los Robotas de Mar ¿Ah? Ah, bueno, este es Robotas Hoy viene llegando el Diego, ¿eh? Viene llegando el Diego de las instalaciones, viejo Estamos recién partiendo Esta nueva partida Ya tenemos el refuerzo listo Tenemos el equipito enchulado Ahora lo vamos a estar revisando, ¿eh? Ahora lo vamos a estar revisando de pana Robotas de Amor Robotas de Amor ¿Ah? ¿Qué mejor? Robotas de Amor, viejo Se supone que Al inicio de la partida Tenemos que hacer Y tomar ciertas decisiones ¿Verdad? Que van a ir de la mano Con la dificultad Con la dificultad que va a tener Esta Master League La última temporada nos fue bien La última temporada nos fue bien Creo que nos costó al principio Partimos con el pie izquierdo Pero al final logramos remontar La pregunta que nos hacen ¿Te parece si tratamos de ganar la liga? Obviamente la decisión que Que tomemos en esta parte de la historia Va a ir de la mano Con la dificultad que vamos a encontrarnos Con la liga Si lo pongo estoy de acuerdo Lo vamos a enfrentar a la dificultad mayor Deberíamos tratar de mantener La FC Champions League Eso es como que alente En los primeros 5 O podemos terminar La mitad de la liga superior de la tabla Eso es como la dificultad más normal Nosotros estamos jugando En dificultad estrella Así que yo creo que Tenemos que ir con todo Así que nuestro fin de la temporada Va a ser intentar ganar la liga Pero para qué le traje ¿Cómo está tío? Pido perdón Por no estar ahí El estado de la chingada Agua de Tabernita ¿Cómo estáis Tabernita? ¿Estás enfermito? ¿Cómo está el corazoncito? Oye, ayer Tremendo duro de Tabernita En la Luchita Veneno sin polera viejo Tremendo duro contra el Skol Estuvo bueno Estuvo bueno el cumpleaños Oye, vamos a poner Vamos a poner Estoy de acuerdo Vamos a poner Estoy de acuerdo En que lo tenemos De ganar la liga Ya para que juguemos La dificultad Más alta posible Ese va a ser nuestro Nuestro desafío A ver Estoy de acuerdo Y sí, viste Estuvo buena noche Estuvo bueno el cumpleaños Estoy de acuerdo Quiero descartar Por completo nuestra opción A título de La FC Super League Ah, pero ganar la liga Es la prioridad Claro Eh, Tabernovo, Grigio Anoche fue Tabernovo Fue Tabernovo Eh, malgrado Que estamos en sintonía Ganemos la liga Esta temporada Creo que Que partimos bien ahí Con los jefazos Estamos totalmente de acuerdo Ya, vamos a ir con la dificultad máxima No La dificultad máxima Viejo Cuesta arriba Cuesta arriba Va a ser difícil Pero siento que Siendo más difícil Va a ser mayor la recompensa Emotiva que podamos lograr En el camino Así que Que sí Me agrada Me agrada Conocer a la prensa No va a faltar a la prensa Mientras tanto ahí El hamburgueso Se está acostando En mis patitas Eh, yo hoy estoy Mejor anímicamente No nada de enfermer En este cuerpo Solo me dio un bajón anímico Eh, ahora estoy en la pega Lo tengo de fondo Mientras me voy Irradiando Aguante, aguante Aguante, aparentito Ánimo, ánimo, ánimo Felicidades viejo Me dicen por ahí ¿Considera su nombramiento Como director técnico De este grupo El mayor logro de su carrera? Es un nuevo comienzo El momento de afluir la carrera Es un momento destacado De mi carrera ¿Qué le decimos ¿Qué le decimos a la prensa? Eh, le bajamos la expectativa Le damos a conocer Que estamos contentos De estar en el Rocota O es un momento destacado Profesionalmente ¿A qué nivel lo ponemos? Como un nuevo comienzo ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿O está feliz? No, está feliz Maradona ¿Está feliz de estar acá? Es la temporada pasada La temporada pasada Seguimos victoriosos ¿Ah? La tercera opción ¿Por qué Es un momento destacado En mi carrera No se llama, pues, eh Mal sonor de dirigir Al Rocota Por viejo Si yo fuera el Diego Yo estaría feliz De dirigir al Rocota De mar es por mar ¿Sí o no? Feliz por viejo La voy a poner Es el momento más feliz De mi carrera El momento más feliz De mi carrera ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos Me voy a agradecer Al club de la oportunidad Que me da Su confianza Es difícil expresar Con palabras La alegría De estar al mando De un club tan grande A nivel mundial Es un sueño hecho de realidad Sin duda Es el momento más feliz De mi carrera ¿Viste? Ahí Vamos, eh Son todos con el Rocota El Diego El Diego le pone Este Diego Está entusiasmado El Diego Está entusiasmado Estar acá ¿Qué es lo de fútbol Quiere jugar Esta temporada? ¿Ya? Salud Tommy, eh Salud Tommy Tenemos ¿Ah? ¿Cuántos hay Maladroga? Maladroga Aguanta Maradona Viejo, eh Quiero jugar limpio Con deportividad Quiero dar espectáculo Quiero que los jugadores Jueguen con intensidad Queremos dar espectáculo Queremos dar espectáculo Queremos dar espectáculo ¿Sí o no? El Rocota El Rocota Es un show Viejo, eh Queremos dar espectáculo Vamos a jugar yoga bonito Y vamos a ganar bien ¿Ah? Recuerden que estamos jugando En dificultad estrella Estamos apuntando A ganar la liga Y a tomar una decisión Así que nos vamos a enfrentar A la dificultad máxima De esta Master League ¿Eh? De que va a estar dirigido Va a estar dirigido Ya Quiero dar espectáculo Vamos Es natural que la gente Quiera ganar resultados ¿Ah? Pero soy de la opinión Que de jugar bien Es tan importante como ganar Y si vas a ganar Mejor que sea Dando el espectáculo Esa es la clase de fútbol Que quiero que vean los aficionados Y eso es lo que aspiro a darles Me gusta Me gusta Esa es la actitud De higuito Esa es la actitud De higuito Sí se llama Sí se llama ¡Se nos va el Diego viejo! A ver Bienvenida a la Liga Master Bienvenida a la Liga Master Este es el inicio De tu larga luz Te carga como director técnico Antes que nada Revisa tus mensajes En la oficina del director Mensaje o pulsa Ah, triangulito Acceda al diario Del panel superior de la izquierda Cuando quieras Para leer direneamente Todos los diálogos De las cinemáticas ¿Ya? 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 Hay un traspaso acá Mirá Una noticia Maradona En su primera rueda de prensa En su nuevo club Vamos a jugar al ataque ¿Cacha? Maradona Recién nombrado Doctor técnico El Rúgota de Mar Puso énfasis En su deseo De jugar un fútbol ofensivo Algo que fue bien recibido Por sus aficionados El nuevo actor técnico Va a ser que El equipo de espectáculo Ya quiero ver El equipo en acción ¿Ah? Un buen árbol Acá hay un videíto más Maradona Nuevo actor técnico De Rúgota de Mar Nos atendió Al término De su concurrida Rúgota de Prensa Es un honor inmenso Que este club ¿Ah? Para marcar diferencias Me comprometo solemnemente Hacer Todo lo que esté en mi poder Para que la temporada Sea buena ¿Ya? Y como el DT Con el respeto Que merece Las damas No, no ¿Cómo eso? No ¿Cómo eso? Oye El primer día Ya El primer día El primer es una transferencia Que sale en el mercado Ah, la sorpresa Hubo un Hubo una transferencia Por ahí ¿Cacha? Ahí algo pasó Una transferencia Al Senna Vamos a partir De esta temporada Viejo No sé Que nos toca Primero Nos va a tocar Primero Contra el Ubisoft El equipo Ubisoft Que se hace Nuestro primer rival Tenemos oficial Director técnico Que hay acá Mensajes ¿Sabes? Siento no haber Encontrado tiempo Para poder explicarte En persona Pero aquí Tienes todo lo que Necesitas Para lanzarse En las opciones También De los jugadores Ah, podemos Tener jugadores Tenemos Geadores Tenemos Gestión de presupuesto Carrera Director técnico Ya, mucho Téxito Nosotros Queremos Queremos jugar Proceder a escupir A los rivales Eso lo dijo Maradona En nuestra entrevista Cuando era el técnico ¿La dura? No, cachabas Vamos a buscar Vamos a buscar El videito Y lo vamos a poner De alerta Oye, ¿podemos entrenar Entonces? Pues mira Podemos entrenar Oye, pero Antes de entrenar Antes de entrenar Les vamos a mostrar La planilla De De esta temporada Esta es la plantilla De nuestra temporada Tenemos Nuestro arquero viejo Nuestro arquero Nuestro arquero Polic Nuestro arquero Polic El arquero de la temporada pasada De la atajada Toda En la defensa Tenemos a Godín Tenemos a Otamendi Tenemos a Brilán De Senegal Tenemos a Tagliafico Tenemos a Tenemos al En el multiverso El tío Wolfito Tenemos a Di María Tenemos a Vidal Tenemos a Maestro Que era nuestro héroe De la master league Pasada De un uruguayo Tenemos a Zamorano Y tenemos a Sal En la banca Tenemos a Murlera Tenemos a Sinchenko Tenemos a De Nayer A James Rodríguez A Ibrahimovic Al Mati Fernández Aránguiz A Pinilla Esa es nuestra Banca Nuestra banca Ahí cuando los cabros Vayan siendo lesionados Esa es nuestra banca De ingresos Lo estamos colgando Del archivo pasado De la master league Lo estamos colgando A partir de ese archivo Vamos a partir jugando Vamos a ver como nos va Vamos a ver como nos va Siento que no debiese haber Tante diferencias De la temporada pasada Obviamente la dificultad Está alta La dificultad Está alta Y nos va a costar Nos va a costar Nos va a costar Nos va a costar Pero Con la moral intacta Con la moral intacta Siempre la moral intacta Así que como dicen por ahí Vamos a jugar Se nos viene Se nos viene viejo La primera pichanga De esta temporada La primera pichanga De locutas de mar Obviamente viejo Obviamente Usted va a ir a apostar A ir a apostar Ahí si le tiene fe O le tiene fe A este wolfito En mi defensa Puedo decir que está En modo estrella Mira el primer Primer capítulo De la liga A ver a ver ¿Qué es esto? Queda poco Para presumir Partido de la temporada Como director Tónico del club ¿Cómo se siente? ¿Cómo nos sentimos? A ver Empezar viene fundamental Para aspirar Al título Haremos que la afición Este orgullosa De nosotros Estamos varados Para enfrentarnos a ellos Vamos a poner eso Haremos que la afición Este orgullosa De nosotros Esa va a ser nuestra respuesta Hay 7 people ¿Cómo estáis Tanuki? Bienvenido Para el Tetanuki Pase pase Que al fondo Le tenemos cajita Bueno ¿Todos durmieron? ¿Qué es dormir? Sí, dormimos Dormimos Parita Impecable Oye Tenemos Nuevo menú Cachaba Yo me enseñaría la pichanga Y puede ser una micela Hay otro traspaso Que en este loquito Acasquette se marchó Al Team Razer League Del Ya De un equipo random Hay que empezar enchufado O sea Se aproxima el primer partido De la Rocket League Championship De la temporada Diego Maradona Del Rocotas de Mar Destaca su importancia Tenemos una larga temporada Por delante Ahora Pero Estamos mejor que nunca Siempre Digo que hay que empezar enchufado O sea Eso significa empezar ganando Desde la primera Jornada ¿Ya? Traspaso El Rocotas de Mar Se lo puso Este año terminar En la mitad sobre la tabla Maradona será el director técnico Encargado de capitanear Esta nueva etapa Sin duda Muchos esperan que Bajo su liderazgo El club puede llegar A aspirar a cosas malas ¿Eh? Eh Tagla Fico Jugador de Rocotas de Mar Hice una breve declaración Es previa del partido Frente a Ubisoft Nos venimos No venimos a pasear Venimos a ganar Ya Vamos con todo Estamos en modo crígido ¿Eh? Eh Tegolfi le mandé El insta del video a Maradona ¿Eh? Que le decía Pero cuando tenga tiempo Sería un rato Ya pues viejo Mira si es bueno Si es bueno el videito Vamos a hacer una alerta Vamos a hacer una alerta Vamos a hacer una alertita Para el En canje ¿Eh? En canje En canje viejo Eh Oye eso teníamos que hacer Poner entrenamiento Entrenamiento de habilidad ¿Cachai? Podemos hacer que Nuestros jugadores Aprendan cosas nuevas ¿Cachai? Eh ¿Qué puede hacer? Ningún cañonero Ningún sombrero Tiene larga distancia A ver Pinilla puede entrenar Tiene larga distancia Eh A ver Tijera Para que rematen A ver Salas Que sale Aprenda a hacer Tijera Se va a morar Una semanita Pero ahí va a vender A jugar bien Una alerta ofensiva Si ¿Qué más tenemos acá? Entrenamiento Entrenamiento Ah Portero ofensivo El destructor Creación El destructor Material finalizador Omnipresente Creador de jugada Omnipresente Desclásico Hombre de área Hombre de área ¿Qué más puede aprender Este loco? Eh Cazagoles Cazagoles ¿Qué sube? Hombre de área Al feo de decisión Cazagoles Eh Salas un cazagoles Salas cazagoles Salas cazagoles Porque vamos a poner A salas que aprendan Eh Que aprendan Ahí a A cazar goles De pana Y Zamorano Y Zamorano También va a ponerlo Como cazagoles Si Si Esto es loco No hay Un referente ¿Qué es el referente? Eh Es más estable Señor Cazagoles Equilibrado No Los cabros Sean cazagoles No Queremos 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 goleadores Queremos goleadores En el área Goleadores Todo el rato goleadores Hermano De la mitad Para atrás Que los cabros Ahí Pichan Que envejo Eh Ponía a tener que Propender a cabezar ¿Cómo está el filo viejo? Tanto tiempo Buena variante ¿Cómo está poniente? El arma secreta 420 ¿Cómo está usted? ¿Cómo se ha portado? ¿Cómo está el corazoncito? Hoy tenemos equipo filial ¿Eh? Sabes que de repente En el equipo filial Aparecen como Estrellas que ya se retiraron Este equipo filial De repente Si pillamos una Una joyita hermano Lo podemos entrenar Y Y lo guachamos Para la siguiente temporada O mitad de temporada Cuando se pueda transferir No No tenemos mucho No tenemos mucho No No conozco Nadie de acá No Pero tío Se delante me leyó Una cosa es leer Otra cosa es saludar Todo bien en el corazón Bien Va todo fino Aguante viejo Salud por eso Salud por que va todo fino Para internar Z420 Oye Vamos a grabar el archivo Vamos a grabar el archivo Hermano Imaginad después Auto guardado Auto guardado Activar Auto guardado Ahí Vamos a crear un nuevo archivo Legamaster 2 ¿Ya? La 1 la vamos a dejar intacta Val recuerdo Ahí Guardamos viejo Base de datos ¿Qué más tenemos acá? Opciones generales Frecuencia de respasos baja Negustación fácil Presupuesto alto Información de la vida normal Nivel de partida estrella 14 minutos Solo 6 novedades Ya estamos bien Estamos bien Metin K Metin K Metin K Metin K La dificultad de negociación Igual van a ser que Vamos a verlo normal Normal Porque de repente Si se nos va un jugador Le hacen una oferta Se nos va ¿Cachai? Se nos va No se llama No se llama Si una mojada normal No va Si ¿Cachai? Si nos van a jugar Una estrella del equipo Hoy ya le mostramos Oye Aquí podemos Podemos marcar A nuestros jugadores favoritos ¿Ya? A los que le tenemos Festa temporada ¿Cuántos podemos marcar? No sé cuántos podemos marcar A ver Vamos a Nuestro arquero Nuestro arquero viejo Ahí Dentro de los favoritos Para que no lo muevan nunca Al Tegolfito del pasado También lo vamos a dejar Ahí como favorito A nuestro 10 Pues viejo A nuestro 10 Que no lo mueva nadie Tenemos a Zamorano y a Sala Es como para salir su carrera ¿Cachai? Es como para Para intentar poner un seguro Para que no salgan tan rápido ¿Cachai? Del equipo Porque los jugadores de aquí Se van ¿Cachai? Aquí pasa Falto que hacer Y no más Y también lo vamos a marcar Tenemos al Matigol Tenemos a Arangui A Pinilla Yo creo que Por ahí podemos asegurar Por ahí podemos asegurar A este loco Igual me gusta Yo creo que Ese va a ser nuestro Nuestro favorito viejo De momento De momento Ahí vamos viendo Cómo se desempeñan Y Ahí vamos cachando Ahí vamos cachando ¿Qué onda? Lista de jugadores Está el jugador Está el jugador ¿Cachai? Lista de rol Aquí en el equipo Juego que esto Juego en promesa No hay ningún jugador El líder Tenemos varios líderes Estrella Ningún jugador Estrella Jugador de equipo Mati Fernández Murilera Artista de María Y en Rodríguez Chico malo No hay ningún chico malo Atribio tampoco Adalit Con rol futuro Luchador ¿Cachai sale al luchador? Peor de jugar Y no hay ningún maestría Pero esto Se va desarrollando Mientras vamos jugando La temporada Ya vamos Vamos Siguiente partido Nos vamos al siguiente partido Viejo Hoy vamos a hacer Una predicción Vamos a hacer Una predicción Viejo Oye Les recuerdo Que Esto no va a ser fácil Esto no va a ser fácil Viejo Hoy juega el Rocota Viejo Finalmente ha llegado el día Hoy juega el equipo De nuestros amores Prepara los corazones Hoy juega el Rocota De mar Vamos Rocota Vamos a hacer Una predicción Vamos a hacer Una predicción Viejo Para que ustedes puedan apostar La verdad es que estamos Juego en dificultad estrella Dificultad estrella Fácil no va a estar Fácil no va a estar Fácil no va a estar La predicción va a ser La predicción va a ser A ver A ver Ahora oportunidad Ahí están las alineaciones Para que vayan cachando A ver ¿Quién está bueno? ¿Quién está bueno En el otro equipo? Pogba Reus Benzema Benzai Está en el otro equipo Cacha Igual va a estar difícil Igual va a estar difícil Vamos a poner la predicción Se va a llamar Gana Gana el Rocotas Gana el Rocotas Si se llama No se llama Ahí está Viejo Van a tener unos poquitos minutos Para apostar Viejo Si gana O no gana el Rocotas De mana Recuerden que Esto es con estadística Estamos recién partiendo Generalmente Los poderos partidos Son difíciles Son difíciles Son difíciles Son difíciles Vamos a ver cómo está nuestro equipo Vamos a ver cómo está nuestro equipo Estamos en el 74 Nos va a costar escaleta Nos va a costar escaleta Tenemos la banca Pinilla Tenemos la banca Pinilla A ver Vamos a dejar a Ibrahimovic Como delantero Defensa creo que vamos a necesitar más James Rodriguez Arangui Fernández Fernández Por si acaso Se nos lesiona alguien al medio Y de para adelante Calle a Ibrahimovic Como reemplazo Entonces Están los caros Están motivados Están motivados Así que Vamos bien Este numerito Que está arriba Ese que dice 74 Es la sinergia del equipo Mientras mejor la sinergia ¿Qué pasó ahí? 94 Mira baja Si le ponéis como segundo delantero Baja caleta ¿Cachai? ¿No? Rígido O sea ¿Cómo no tenéis su versión inicial? 86 93 90 Le cambié la función Cambia su estadística ¿Cachai? Que loco ¿Eh? Esos son fijos Que loco chon ¿Eh? Que loco chon Oye recuerden que pueden apostar Pueden apostar mientras tanto ahí Esto no está automático ¿Cierto? No Ahora prefiero hacer los cambios yo Prefiero hacer los cambios yo Se viene el debut del rocota de mar Se viene Se viene Pueden apostar A favor o en contra Oye Hay loquitas Hay loquitas por el rocota que gana Hay loquitas por el rocota que gana Tengan fe Cabros Tengan fe Oye Hay dos que han apostado Contra el rocota Así son Así son F Ya Vamos equipo Nos vamos con la primera pechanga Hoy estamos jugando con la regla de campeonato Ajuste campeonato oficial de pez Activado Sí Está activado ¿Qué significa esto? Que el juego no se le puede poner pausa No se puede modificar nada en el camino Y para hacer cambios y cosas así Hay que sacar la pelota ¿Cachai? Hay que esperar que Uno pide la gestión fuera de cancha Y después uno puede comentar al menú Igual eso es bueno Partimos esta temporada de locales Nos vamos con el rocota viejo El primer partido El partido Inaugural El partido del debut Vamos a tratar de hacerlo todo Vamos a hacer lo posible Igual hace tiempo que no juego viejo Vamos motivados Vamos rocota Hoy se come Hoy se gana Tenés que ser del rocotas Por viejo Tenés que ser del rocotas Por mano Si o no Tenés que ser del rocotas Por mano Roquetas de mar Se encuentra al inicio De otra campaña de la liga La gran pregunta es Por supuesto ¿Quién tan preparados están? Este es un buen momento Para ser un fanático Sonrisas radiantes Y llenas de grandes expectativas Vamos rocota Esa es el chat Vamos rocota Lo que cada vez que ustedes Spamean el loquito del rocota El rocota se motiva más Se sabe Se sabe Hoy hay 51.000 Por ganar el rocota Ojo allá Hoy Juanito Vamos a poner Funado Juanito Vamos rocota viejo Hoy tenemos a Mercedes A los Sasa A Juan Maestro Menzema Inzaghi Va a estar difícil el debut Va a estar difícil Va a estar complejo Nada es imposible Y dejó Vamos con otra media De la grafico Codín Brelan Maestro Vidal Vilches Di María Zamora Masalas El arquero Tapolic En la banca El equipo contrario El equipo de Ubisoft Va con Joris Rudiger Kerr Pavard Kimmich Pogba Bernardo Silva Marco Reus Van der Bar Benzema Inzaghi Ah Hoy tiene tremendo ¿Qué? Hermano En la banca Moriente En el Beleto El hizo No alcanzarán más Mario Grovesca Creo que está También en la banca No alcanzé a leerlos Todos Pero Vamos a intentar ganar Vamos Rocotas Oye Dicen Lucas Porque Rocotas Pierde ¿Ah? Como eso Vamos 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 El nuevo entrenador Que estuvo dando Ciertos Cifricios Gacha 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 Uuuu Mirá Lo único malo Es cuando uno parte La temporada Y tenemos La química Tan abajo Nos va a costar Nos va a costar Un montón Partir con este derecho Pero vamos a hacer Lo posible Hay voluntad Hay voluntad Olita ¿Cómo cambio Me apuesta? Chaa ¿Qué pasó tío? ¿Cómo está la catita? Olita Bienvenida Catita Pase 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 Calfón De caída ¿Qué pasó? Oiga Profe No Cuidado Está el pipo Ahí No 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 Nos rajamos Gente Se rajó El rocota Se rajó El rocota El rocota ¿Cómo están ustedes? Estamos de panacatita Un poco están luchados Por anoche Pero estamos impecable Oh, brígido hermano Brígido Ya, calmado Calmado Fue recién la primera parte Calmado La primera llegada Perdón Vamos Cacha, cacha, cacha De maría De maría se fue por abajo De maría se fue por abajo Se fue por abajo Víjole Mira, mira, mira Que va, que va Que va Ahí, mira, mira Uuuh, hermano Llegamos 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 Muchas gracias Por todo Más Llegamos Llegamos Buena rocota Los premios De la tía ¿O no? Uuuh, cacha, cacha Ahí, bien Codio ahí, ¿eh? Sabe que ahí, Vidal Zamorano Ahí, Zamorano Con Di María No, viejo Se va Di María Se va Di María Viejo Uuuh, uuuh, uuuh Hermano, hermano, hermano Nooo 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 Hermano Cacha A nuestro momento De brillar Viejo No te crees, hombre Efe, güa Efe Efe, tío Efecita, güa Ya no es puerta, viejo Está recién perdido el partido, ¿eh? Todo el mundo Está esperando El gol ¡Vamos, robotas! Hay fe, hay fe Hay fe Mientras no lo ganan goles de ellos Estamos bien, creo Acá está muy poblada el área, viejo Está muy poblada el área Un secreto de De Jedi De Jedi De este videojuego Es jugar con el radar Yo desde chico aprendí a jugar con el radar viejo En el radar No sé si me alcanzan a hablar abajito a mí de sus pantallas El secreto del juego de fútbol, el PS, el FIFA Abajo Se juega un minijuego de conexiones Un minijuego de circuitos Entonces ahí tendré que tratar de ir tocando el objetivo Entre los circuitos que están desocupados, ¿pocachai? Y así es mucho más fácil jugar que mirando la pantalla arriba Y recién uno mira la pantalla arriba cuando ya está ahí al lado del arco, ¿pocachai? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, no, 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 no! Y así, mirando el radar, casi le hacen un gol Vamos ¿pocachai? La media catedra así le hacen un gol Vamos El radar es la mejor ayuda Son puntitos ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ojo, ojo! ¡Buena, buena! ¡Interrumpimos! ¡Uh! ¡Tengo miedo, tengo miedo! Ellos están defendiendo, viejo, están defendiendo mucho No, no pueden pasar, no pueden pasar ¡Ojo ahí, ojo ahí! ¡No se la puedo quitar, no se la puedo quitar! ¡Se ha metido, se ha metido, se ha metido! ¡No se llama! ¡No, no, no! ¡Sáquenla de ahí! ¡Vamos! ¡Sáquenla de ahí, sáquenla de ahí, sáquenla de ahí! ¡No, no, no! ¡Oye, viejo, estamos, pero metidos en el área! ¡No, no podemos salir de ahí! ¡No se llama, no se llama, no se llama! ¡No, oiga! ¿Qué estamos cobrando, profe, ah? ¡No se llama, viejo! ¿Luego le son por dentro, po? O sea, ¿a qué pasó? ¡F-sita, F-sita! ¡Vamos, Rocota! Hoy estamos, pero, estamos para el Loli, perrito, ¿no? Igual, igual hemos llegado... ¡Uh! 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 Pensé que la comíamos, hermano ¡Me va a dar algo! Me va a dar algo, hermano ¿Sabes que la vez se está quemando? Hermano, está el hígado Está el hígado Buena pariente Pariente al coma Gracias por la suscripción Buena pariente Vamos a hacer un buen por el pariente al coma Lo estáis con suscripción, viejo Es la pida de Wallfoota Costa para instar coma Bien, benedísima Siete meses para instar coma ¿Cómo pasa el tiempo, parentito? Increíble cómo pasa el tiempo, ¿sí o no? Cacha, cacha, cacha sala Cacha sala, viejo Se metió ahí Mira, mira, mira Ojo ahí, ojo ahí, mira Oh, no te creo, hermano No te creo, no te creo No te creo, hermano Casi Pasa volando, ¿eh? Pasa volando Mira, mira, mira Oh, era nuestro gol, hermano Ese era el gol de un pariente al coma Casi, ¿eh? Por eso el tiempo es oro, ¿eh? Ah, bueno, ¿pero para qué te traje? Ya, viejo, tranquilo Tranquilo De momento estamos a cero El primer partido de la temporada, viejo Tenemos que mantener la concentración Hay que mantener la concentración, viejo Mientras no nos hagan goles, viejo Estamos bien Mientras defendamos, viejo Mientras la brota no entre Lo están mirando en su aire Nos quieren hacer salir, ¿eh? Nos quieren hacer salir, viejo Me marea la cámara La dura, la dura de la cámara Esta hernita ¿Por qué te marean? Estamos, estamos cerca Porque yo soy pirigo Yo soy ciego ¿Cachai? Ojo Uuuu Que hemos tirado Acá a mí me gustan los juegos como Virtua Striker O los Internationals Entonces las cámaras que son de consumo A mí me causan más vértigo ¿Cachai? Además que es más difícil jugar con cámaras de cerca Me gusta Me gusta, me gusta la dificultar los juegos Me gusta revivirla, ¿cachai? Estamos cerca, viejo, de altura Ah, ¿cómo está el pariente más hard? Bienvenido Cachai, se está juntando ahí Se juntan en medio campo, ¿eh? Se juntó el 10, viejo Se juntó el 10 Se juntó el 10, viejo Van a pasar, van a pasar Pasó, pasó de maría, viejo Pasó de maría, viejo ¡Sala, sala! ¡Oh! ¡No! ¡No te creo, hermano! ¡No, no te creo otra vez, viejo! Se siente, se escucha venir ¡Se escucha venir en contra! ¡El Rocota es viejo! ¡Cacha! ¡Oh! Brígido Brígido Se empinía otra vez Palo tras palo Ocasión tras ocasión ¿Vos saben que el Rocota Lo hace sufrir, ¿eh? Lo amamos, pero no hace sufrir el Rocota ¡Vamos, Rocota! ¡Vamos, Rocota! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! Todavía nos queda un tiempo por delante, viejo ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Tenemos arqueros, ¿eh? ¡Hay arqueros, señores! ¡Hay arqueros, señores! ¡Vamos, vamos! Oye, Di María, lo que juega Di María, ¿eh? Di María, héroe del equipo hoy día Di María está entrando como quiere por ese lado del área, mira ¡Ahí está, ahí está, viejo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, ahora, ahora, ahora! ¡No! ¡Casi, viejo! ¡Mira, mira! ¡Vamos! ¡Métala de nuevo al área, viejo! ¡Debe entrar al área, de entrada al área, viejo! ¡Oye, ahora sí! ¡Oye, ahora sí! ¡Nooo! ¡No interceptaron justo, viejo! ¡Cacha está encima del área, eh! ¡Oh! ¡Vamos, Rucotasache! ¡Brígido, hermano! ¡Brígido! ¡Brígido! ¡Oh, brutal! ¡Brutal! 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 ¿Ah? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mira, posición del balón 50 y 50 Voy a hacer un saludo por eso, ¿eh? Mira, hemos llegado 6 veces 6 veces 2 veces han ido al arco Y las 2 veces que han ido al arco Han pegado en el palo, hermano Las 2 veces que han ido al arco De esos 6 tiros Han pegado en el palo Ellos han disparado 3 veces Y una llegó al arco Y le atajó a nuestro arquero Falta, hemos hecho una Una falta por parte de nosotros Pases completados Hemos hecho 101 pases nosotros Completados 96 Ellos 78 Y 72 completados Estamos jugando mejor nosotros Centro, mandado 4 Centro, nosotros Ellos 1 Hemos interceptado 3 pelotas Ellos 5 Y paradas Nosotros una parada Ellos 3 Rígido, ¿eh? Rígido Rígido ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con nuestro equipo? Yo siento que estamos jugando bien Siento que estamos jugando bien Creo que de repente Nos puede estar jugando un poco en contra El nerviosismo, ¿eh? Del debut de los jugadores Pero mal no lo hemos hecho Mal no lo hemos hecho Recuerdo que había una predicción Había una predicción, viejo Para que puedan apostar Sí, ganábamos o perdimos De momento vamos a 0 Oye, Di María, viejo Mira, por el lado de Di María Estamos echando de mana Yo siento que estamos jugando bien Mira ahí, hermano Mira, ese era el gol, viejo Ese era el gol, mira Ese era nuestro gol, hermano Al principio Nos hubiera dado Pura tranquilidad Pura tranquilidad Aquí la vimos peluas, güey La vimos peluas Ahí Quedamos todos tirados Yo creo que estamos jugando bien Pero como decía ahí Donaldo Nos falta puntería Nos falta puntería Mira ahí, Cacha Mira, mira, mira ahí Uuuu Hermano, era golazo Era golazo Esta, esta, ¿quién fue? Esta fue de sala Hermano, mira esta Mira esta ahí, al frente Palo 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 Uf, uf Vamos a hacer la estiración, ¿eh? Vamos a secuir los chakras Ahí Vamos a secuirnos Vamos a limpiar Ah, impecable, ¿eh? Está duro esto Está rígido Está rígido Ya, mira, también Ahí de frente, viejo De frente No te creo No te creo, hermano No te creo Ya, vamos equipo Vamos equipo ¿Cómo está nuestro equipo? Están bien Veo un equipo Que está como Tranquilo Un equipo que está No está agotado El equipo tiene energía Para rato Los veo bien a los cabros Los veo motivados Creo que hemos jugado bien Hemos jugado bien Jugamos como nunca Perdimos como siempre Hola, güey, tío Hola, güey Hola, güey Sí, tú Vendió hace mucho tiempo Vendimos las cuatro Vaiti Que no es lo mismo Que prender en cuatro También ¿Cómo está, Vaiti? Bienvenida Pase, pase Que al fondo Le tenemos galletas ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su Su tardecita? ¿Mimió o no mimió? ¿Cómo está la emisión? Oye Acabamos de jugar Un tiempo Un tiempo Vamos a cero Vamos a cero Estamos jugando bien Estamos jugando bien Yo estoy seguro Que en este segundo tiempo En este segundo tiempo Sale el gol Ese tan esperado gol Le tengo fe Le tengo fe, viejo Le tengo fe Le desperté a las tres PM, tío Ejo, ejo, ejo Yo desperté como a la Como a la una y media Por ahí, una y media Me bañé Después Me puse a quitar unos videos Cociné Hice Tirenes con salsa Y me vine para acá Esta es la copa de viento El almuerzo No pienses con un oscurado Que toma todo el día No Esta es la copa de viento El almuerzo Un secreto para mantener El pelo tan brillante Como yo Es tomar el vino Tomar el vino Y drogarse No, mentira No se droguen, cabros No se droguen Salud por eso Los campeones no usan drogas Háganle caso a nuestro BT Nuestro BT El Diego Ya Vamos equipo Vamos por el segundo tiempo No hay nada más difícil Que vivir sin ti Aguanta, valiente El coma Aguanta, valiente El coma Hoy se nos viene el segundo tiempo Se nos viene el segundo tiempo Viejo Finalmente ha llegado el día Hoy juega el equipo De nuestros amores Prepara los corazones Hoy juega el rocota de mar Hola pariente Mi pincho Bienvenido Me cagué en la risa Muy buena la del pelo Oye Vamos con el segundo tiempo El rocota de mar Viejo Ay, me va a dar algo Hermano Me va a dar algo Estoy nervioso Estamos en el debut Estamos en la Master League En dificultad estrella Vamos a intentar hacer lo posible El Diego dijo Que no le ha ganado la droga Porque a él le queda menos Vamos viejo Vamos equipo Nos vamos Nos vamos Con el segundo tiempo Vamos viejo Mira, mira Cacha, cacha ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó, Ronaldo? Mira, nuestro 10 Nuestro 10 Oye, no, no, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Cacha, cacha Uuuu Se metió a Zamorano, hermano Buena, buena ¿Cómo está el Italian Fighter? Bienvenido Uuuu Hermano A ver La alma A ver, a ver ¿Qué pasa acá? Uuuu Uuuu Nooo No, no era No era No era Gracias por ayer Gracias por el día en la mañana ¿Qué por ayer? ¿Qué fue el día en la mañana? Perfecto ¿De qué estamos consumiendo? ¿De qué estamos consumiendo? Era más alta la pelota Era más alta la pelota Era más alta la pelota F1 F1 De la misma Escucha, yo no tengo Estos locos El primer tiempo Defendieron harto Ahora están saliendo Más a buscar la pelota Creo que eso nos puede favorecer Nos puede favorecer, viejo No sé si deberíamos Ir a buscar de lleno Siento que nos estamos jugando mal No sé si vale la pena Que aventamos las líneas Todavía Vamos a esperar un poco más Nooo ¿Qué pasó ahí? Ya, yo creo que Vamos a tener que descolgar Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vidal Uuuu Se descolgaba Vidal, hermano Era las 6 de la mañana Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Era 6 de la noche Oye, Di María, viejo Lo que ha jugado Di María Este partido, ¿eh? Di María Ha sido nuestro Cacha, cacha Cacha Di María Se mete de nuevo Se mete de nuevo Di María, viejo Uh, uh Vamos, Di María Cacha, cacha ¿Quién va ahí? ¿Quién va ahí? Lo estaban metiendo, viejo ¿Eh? No, no La perdimos ahí No, quedamos, quedamos Tirado, quedamos tirado, viejo Cuidado con Benzema Bájelo, bájelo Uuuu Ahí, ahí Di María Oye lo que juega Di María, viejo Vamos Ya, vamos Pongámosle voluntad Pongámosle voluntad Pongámosle voluntad No, 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 no Esto, esto, esta final yo la vi Que esta noche tengo el vino triste Chale, viejo Chale, hermano Hemos llegado mil veces, hermano Hemos llegado mil veces Y han llegado como dos o tres veces Y nos hacen el gol, hermano Ya, viejo Vamos a tener que hacer Algo al respecto Lo que se hace en uno Se hace en el otro Vamos a soltar el equipo Vamos a soltar el equipo Vamos a sacar las marcas Mis puntos, we Vamos a sacar las marcas Vamos a sacar las marcas, viejo A ver, a ver Ahí está Vamos a sacar las marcas Vamos a jugar con el equipo Más suelto Más suelto, viejo Vamos a jugar ahí con Con la habilidad nueva Y vamos a atacar Sí, ataquemos Sí, vamos perdiendo ya, viejo Vamos perdiendo Vamos 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 Vamos, por el flamito Igual tienen buenas defensas, viejo Igual tienen buenas defensas Vamos Ahí, ahí está Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Vidal Vidal Oh, no No te creo, hermano No te creo No te creo Vamos a meter a no estar más secretas ¿O no? ¿O todavía no? No, vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar un poquito Que estén más cansados Las defensas Pero sí Sí, de repente Podemos refrescar En medio campo Después No estamos jugando mal, viejo No estamos jugando mal Pero llegamos 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 Adelantamos las líneas Soltamos las marcas Y llegamos de una Medio desordenado Estamos jugando El primer partido De la temporada El primer partido De la temporada Yo sigo Ya, oh, profe ¿Qué, profe ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó, profe ahí? ¿Quién está guateando? ¿Quién nos puede estar guateando? Vamos a meter a alguien más rápido No, están todos cansados Mi banca está cansada Por hermano Mira, y luego no se ratonaron Los locos se ratonaron Se fueron para atrás Se fueron para atrás Se fueron para atrás Esto, coño Cacha, cacha Vamos, maestro Vamos, maestro No Se pase ¿Para dónde iba? Oye, pero si estoy Estoy atacando ¿Dónde está mi Mi delantera, hermano? El balón cruzó la línea Los cabros no quieren atacar Los cabros no quieren atacar, hermano ¿Cachai, no? Es que también Si mueven muy adelante Vamos a quedar tirados Al contragolpe, viejo No, no es la idea, po No es la idea No, si Mira, teniendo la perda un poquito Lo podemos hacer Lo podemos hacer, viejo Vamos Vamos, vamos Cierto que no jugamos mal, no jugamos mal No estamos jugando mal El equipo si nos tocó Está difícil el equipo rival Pero todos van a ser difíciles Cacha está en tu arco Vamos Vamos Se metió de manía Se metió de manía, viejo Vamos, vamos Ahí, ahí, ahí No, quedó pasado el centro No, vamos Vamos No, ahí, ¿qué faltó? Cacha, cacha, cacha La recuperamos, la recuperamos Es pues, profe, ahí la falta Ya, profe, cobre algunas chuchapos Vamos, Di María, viejo No, Di María, vamos Ahora sí, ahora sí Gol, gol, hermano Gol, 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 gol No ¿Qué pasó? No 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 te creo No te creo No dan el gol, hermano No dan el gol No Estamos jugando contra 12, güey Estamos jugando contra 12, güey Estamos jugando contra 12, güey Y del alivio de otros Todos igual que antes F1 ¡Yay! Le notamos al tiro, ¿eh? Que no le puedo poner pausa, ¿eh? Estamos con reglas de campeonato de PS F1 F1 ¡Oh, mira! Ahí le puedo poner pausa Sí, le puedo poner pausa Me voy a ir a la tarde, viejo Ya, vamos a hacer algo al respecto Vamos a hacer algo al respecto, viejo Vamos a Vamos a hacer unos cambios Vamos a hacer unos cambios Vamos a meter a nuestra almaceleta Nuestra almaceleta Y verá ahí mucho Pero estaba la corneta Y grabamos ahí Pero igual Siento que Lo puedo intentar, güey Vamos a darle más frescura a la defensa Vamos a meter a A Syschenko, güey Y por esta banda Creo que Vidal está dando mucho a la cacha, güey Podríamos meter a A un A un char Aranguis Son aranguis, viejo Un aranguis puede ser lo mejor, güey Ya, vamos Vamos a hacer los tres cambios de una, hermano Vamos Vamos, equipo Mira ahí, ¿cachai? ¿Qué está pasando ahí, güey? Ahí nos estamos quedando Me falta química Me falta química Mira, mira esos pasos ¿Qué está pasando ahí? Bueno, mira Estamos anticipando ahí Siento que mi defensa está jugando bien Pero ahí en la delantera Estamos Estamos goteando de Panagon Mira, mira Era, era, era Aquí faltó un toque más Faltó un toque más, viejo Vamos Hay un profe ahí El mago del día Bien andagurado No teníamos el mago del día No teníamos el mago del día Mira, viejo ¿Cómo que Lo trabaron de pana, güey? Ay, le dieron la falta a ellos Le dieron la falta a ellos, hermano Le dieron la falta a ellos ¿Para dónde estáis? No, no se llama, viejo No, no se llama, viejo No, no se llama, viejo No, viejo El primer partido Se salía que no iba a costar Estamos jugando Dificultad estrella Elegimos la En un reto mayor, güey Pero todavía queda partido Todavía queda partido Vamos equipo, vamos equipo Quitamos subir más Nos falta Nos falta población Arriba del área, güey Siento que Que ellos están Arrotonados Pero no están Atacando Y mi equipo Tampoco está subiendo ¿Cachai? Tampoco puedo Estar con individualidad ¿Eh? Y siento Que mi equipo Se está quedando Colgado Abajo, güey Hasta estos locos Están haciendo La jaula pájaro, güey Mira No, no se llama No se llama No se llama ¿Qué? Oye, ya Oye, viejo Cacha, cacha Hermano Le cobran No No te creo, hermano No te creo No te creo, viejo No te creo Nos tocó Nos tocó Nos tocó Nos tocó sufrir Nos tocó sufrir, viejo No importa Rocota Igual te banco, eh Igual te banco, Rocota Está el pie por la delantera, hermano Está el pie por la delantera, güey F F F Fcita Estamos sufriendo Eso, oye Manavillos los Wolframitos Che, man La traición La decepción F, güey Ya A ver ¿Cuánto quedan? Quedan 10 minutos, güey Ya Vamos a intentar hacer una Viejo, mirá Los locos están todos en su área, güey Están jugando bríjidamente al contragolpe No puedo pasar esa Esa barrera Y los cabros Los cabros Los cabros No están intentando pichanguear, güey ¿Cachai? Ahí Están todos metidos en el área, güey Y ahí Ahí nos pillan, ¿pocachai? En el contragolpe Rígido Nos tocó, cabrón Nos tocó Nos tocó Nos tocó Nos jugamos mal, insisto Cacha, casi Casi Nos jugamos mal Nos jugamos mal Nos jugamos mal Jugamos como nunca Perdemos como siempre A ver, a ver Ahí bajan las líneas De pan a estos locos, güey Un equipo súper defensivo Y ahí no Nos jugó en contra No, le hicieron No hay que decir Tres minutos, viejo Tres minutos de descuento ¿Qué? ¿Qué nos faltó? Nos faltó Jugar más verticalmente, güey Cacha, cacha, cacha ¡Uh! No, si no hubo caso, güey No hubo caso, hermano No hubo No hubo caso, hermano Mira, hermano ¿Cuántas defensas hay? Está todo el equipo En el arco, güey No tengo fe, tío Póngale, bueno Estamos sufriendo Estamos llorando Ahí, tío ¿Cómo duele esto en el corazón, eh? ¿Cómo duele en el corazón? Lefecita Lefecita Pero el fútbol da revancha El fútbol da revancha, viejo Hemos perdido en el debut, viejo Hemos perdido en el debut Vamos perdido en el debut Eeeh, fecita Se intentó, eh Se intentó Se intentó Efe, porra Efe ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos faltó? Nos faltó el gol Nos faltó el gol Ay, qué pena Ay, qué pena Eso, la gatita Hermano, jugamos súper bien Jugamos súper bien Se paga la predicción, eh Se paga la predicción, viejo Bueno, el rocota no No se llama No se llama Mira, ese fue palo Se fue palo Se paga la predicción Lo que mostraron que Lucas te has perdido Se han forrado, eh Se han forrado por el flamito ¿Sabes? Me da el Lucas ¿Se senta para la casa? Laura, ¿se senta Lucas para la casa? No te creo, hermano Mira Lo tuvimos Lo tuvimos Una Una Y otra vez Una Y otra vez Una y otra vez Efe Con Efe Por el puerto, viejo Mira, hay palo No, si no, no hubo caso No hubo caso No hubo caso No se nos dio No se nos dio No se nos dio Pero de que estuvo bueno Estuvo bueno ¿Sí o no? Estuvo con el cumpleaños Estuvo con el cumpleaños Estuvo intenso, ah Estuvo intenso Estuvo intenso Eh Oye El próximo miércoles, viejo Vamos a tener nuestra Nuestra revancha El próximo miércoles Vamos a tener nuestra revancha Eh A ver como Si podemos levantarnos Yo creo que podemos levantarnos Podemos levantarnos De esta De esta derrota A veces se gana A veces se pierde Pues así es el fútbol Así es el fútbol, eh Esta Esta zona nos tocó perder Nos tocó perder De pan Efecita, hermano Efecita ¿Cómo duele? Como duele el corazón ¿Sí o no? Como duele el corazón Efecita, hermano Efecita Efecita No me iban No me iban Las patinas No me iban Llegamos Llegamos mil veces Llegamos mil veces Mira, acá 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 partió nuestra pesadilla Nos pidieron mal parado Un contragolpe El 2-0 Ahí ya Ya sabíamos que Que la cosa Ya no Se llamaba Oye Insagi, viejo Insagi Goleador Salud Salud Es que no hay caso Ah, no hubo caso No hubo caso No hubo caso No hubo caso Partimos Partimos con la paleta Izquierda Sabíamos que iba a ser Difícil Hasta ahí El huevito del pasado Lo intentó también Su cabezazo A ver ¿Qué es el lado también? Por la chita Casi Casi Por poquito Huevo frito Mira La posesión Estuvo 50 y 50 No jugamos mal Fueron 10 tiros al arco 10 tiros al arco Nosotros 3 llegaron al arco Pero fueron palo O la tajo Ellos tiraron 5 veces De esos 5 tiros Del arco Y 2 fueron goles Dirigido Dirigido Efectividad Efectividad Opa Ha llegado el anti-waifu Con 6 parientitos Bienvenido al anti-waifu Pase pase Que al fondo Le tenemos caída ¿Cómo está usted? ¿Cómo se ha portado? ¿Cómo está el corazoncito? Oye Casi me voy para allá Casi casi Me anticipó Me anticipó Agradecido Agradecido Por ese pedazo de ray Bienvenido a la gente Vinda aquí leyendo El anti-waifu Pasen Pasen Que al fondo Les tenemos caída ¿Cómo están chiquillos? ¿Qué me cuentan? ¿Qué estaban haciendo? ¿A qué estaban jugando? ¿A qué estaban conversando Con el anti-waifu? Oye Gracias por la rechita Agradecido A los que vienen llegando Me presento Mi nombre es Culfeno Pichar Estime Suraño Del sur de Chile Centellino Maculano De Macul Valdiriano De Valdía En la actualidad Unonino De La Unión Todo me tiene un completo Ejo Ejo Estaba viendo Estaba viendo vlogs Cuando fuimos Con mi familia A Japón Laura Vacancito Fue lentoso Fue lentoso Nosotros estamos jugando Una Master League Recién partimos Hoy día Y Perdimos Perdimos De panas Perdimos 2-0 En el debut Estamos Estamos llorando Y nos jugábamos mal Nos jugábamos mal Nos jugábamos mal Oye De cacha que el técnico Del Ubisoft Era Chevchenko Brígido Brígido Nos vamos con Una derrota en el debut Nos vamos con Una derrota en el debut Se intentó Se intentó Viejo La primera jornada Viejo El Roqueta Devar Perdió 2-0 Con Ubisoft El PS United Le ganó 2-0 Al Senna El FC Que empató Con el Maruchan United El Sirity Project Le ganó 1-0 Al Hyrule Warriors El FC Goal Le ganó 1-0 Al Van Damme Nanko Capcom Empató Con Blockbuster El Team Reservit Le ganó Al Stars El Naptic Perdió Con el Pepsi Team Y los Diamond Dogs Empataron Con el Crazy Core United Ya No nos alejan Tanto Nuestros Nuestros rivales Igualmente La de mera fecha Viejo Quedamos 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 En Al final De la tabla En la posición 17 Viejo Valiendo Hamburguesa De panas Hamburguesa De la buena F Pero Son varios Partidos Viejo Son varios Partidos Recién Estamos partiendo Nos va a costar Sabíamos que Esto iba a ser Una Una tarea Difícil Te sabía Te sabía Te sabía En la siguiente jornada En la siguiente jornada Viejo Vamos a tener Una pizanguita Contra Oh mira Ven el capítulo 2 Ven el capítulo 2 Esto lo vamos a dejar pendiente Si Nos están masacrando Después de Desastroso Sustar el primer partido Tenemos que reaccionar Nos fue como El loli De quito Lo sé No tengo ninguna duda De que nos recuperaremos Fue como el loli Perrito La prensa Nos está masacrando Puta la hueá Te contratamos Con toda la fe Dejaste la pura caga Por la chucha Puta el Diego Ahí están los titulares De prensa Viejo A ver a ver Charles Sarangui Jugar de gotas de mar Hizo las siguientes relaciones De esta derrota Tenemos que aprender De las derrotas Y seguiste trabajando Para mejorar El equipo lo es todo Le dio el poli Que hablaba de su relación Con el director técnico Maradona No deja insistirnos En la importancia De jugar como un equipo Dándolo todo el uno Por el otro La plantilla entera Sabe con el armando Vamos en la buena dirección Una excepcionante actuación Que desilusiona A los aficionados El fútbol ofensivo Lo metido por Maradona No fue tal en su primer partido Con un juego intrascendente Muy alejado De la expectativa De los aficionados En su primera rueda De prensa El director técnico Habló de jugar Un gran fútbol Así que Este primer partido Fue bastante decepcionante No te puedes No te puedes fiar de nadie Luchador Su tremendo compromiso Puede motivar al equipo Su habilidad Con los pies Puede hundir En la misera De los rivales Un jugador como Samorano Está destinado A ser reconocido Como un luchador Entre sus compañeros Fue como el lullibus Perrito Fue como el lullibus Fue como el lullibus Como el lullibus Esto tiene guardado Automático Pero igualmente Vamos a guardar Por si acaso El toc El toc El toc El toc Era el League Master 2 Por si acaso Por si acaso Después no se Hacieron bolsa Hacieron bolsa Hacieron bolsa Hacieron bolsa Hacieron bolsa Pero lo intentamos Lo importante Lo bonito Es participar Lo importante Lo bonito Es participar Se sabe o no Se sabe Se sabe Oye Les quiero Dar las gracias Por la compañía Gracias por la buena onda Espero que hayan disfrutado De esta sección Que Vamos a estar Desarrollando todos los días Mírculos Hace la tardecita Vamos a estar jugando Un partido De preguntas de mar Vamos a ir subiendo Los resumen Al TikTok Las repeticiones También ahí A YouTube Para que vamos siguiendo La historita Y también Les voy a pedir Que pañen A la tardecita Antes de despedir Vamos a hacer Una tardecita Como corresponda Vamos a hablar Alguien más Y tal vez Jugamos con más tardecito Mira Voy a Voy a cachar Cuando más tardecito Y tal vez Tendamos en trobo Y en medio Jugamos sus cochitos Oye Gracias por la compañía Gracias por la compañía Se les quiero un montón Un beso de grandota Nos vemos la próxima semana Con el Rocotas de Mar Y nosotros ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos el stream de nuevo? Nosotros nos vemos el miércoles Acá en Twitch de nuevo Nos vemos el miércoles Vamos a estar con Con nuestro mambo extensible El día miércoles O sea el día viernes Perdón El día viernes Con nuestro mambo extensible Y tal vez Hoy día a la tarde Tendamos en trobo No estoy seguro de nada No estoy seguro de nada Tal vez tendamos en el celu Para jugar sus cochitos Todo puede pasar Cuídense chiquillos Que estén vacancitos Y nuevamente dejo Despido porfí Que me apañen con el rechito Y vamos a hablar a alguien más Se los agradecería un montón Nos vemos Un besote grandote Hoy es día a la tarde Está la tía Karikat Me voy porf a hacer una pluma A la tía Karikat Si no la siguen Para que la vayan a seguir de pana Para que le den amorcito A ver si no la siguen Hoy día La tía La tardecita noche Tiene su miércoles De jamavix De ahí voy a estar yo Nuestro sitio también Apañando como siempre Agradecido de la compañía Agradecido de la buena onda Vamos a hacer la broma A la tía como corresponde Agrade Ahí está Si Karikat Ahí está Gracias por estar Coma Agradecido 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 Hablamos La tía Karikat Vamos a dejar por acá Mejor Ahí Porque tiene más facha Y nos vemos la próxima semana Seguimos con esta Interesante historia De la rocota de mar A ver si nos va mejor La próxima semana Vamos rocota Si yo se les quiere Un besote Los quiero mucho Nos vemos Chavito 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 Gracias por ver el video.